Amigos, soy Edmundo Miller y el abuelo Cárcamo y los invitamos a este próximo 2 de abril Antes, a disfrutar de los monólogos del Pilín Con Víctor Sánchez, mejor conocido en el bajo mundo, como el Jarocho Show 2 de abril, monólogos del Pilín Se van a divertir Ya puedes comprar los boletos en la taquilla o a través de Ticketbox Y tú, ¿ya tienes tus boletos? Se están acabando Corre Corre Corre